presentamos el editorial hoy titulado asunto de viejos ante el aumento de los contagios por covid-19 en el gran santo domingo y otras provincias del país los ministerios de educación e interior y policía decidieron enviar a sus casas a teletrabajar a los empleados mayores de 65 años y con condiciones especiales de salud el aumento masivo de nuevos casos ha llevado al ministerio de administración pública a emitir un comunicado informando sobre las medidas que se aplicarán en todas las entidades del tren gubernamental el rebrote del virus se ha reportado en departamentos completos infectados esa medida debiera ser extendida para evitar que el rebrote sea a nivel nacional lo que está pasando es por la prisa de volver a la normalidad ante una realidad anormal hay que recuperar la economía pero las autoridades debieran pensar en que también tenemos que preservar la vida y es tan grave el asunto que alrededor del 50 por ciento de los nuevos casos se están presentando en personas con menos de 50 años o sea que no es solamente un asunto de viejos hasta el próximo comentario